La experiencia ha sido muy positiva en todos sentidos, tanto por lo que es la organización en sí del evento, el cine, que yo creo que es una de las cosas mejor elegidas, el ambiente que yo creo que crea este ambiente realmente transformador. Yo destacaría dos cosas importantes. Primero, la claridad del tema, muy actual respecto a los retos. Lo segundo, la calidad de los ponentes. Me parece que en general los aspectos, los temas que se trataron son temas de una cierta relevancia, se trataron con bastante profundidad. Es verdad que en algunos casos por el tiempo, pinceladas siempre se pueden dar, pero había los aspectos clave. Yo creo que la respuesta general, tanto por lo que hemos recibido en el propio congreso como lo que hemos recibido después, el feedback que nos han dado muchos de los asistentes en Twitter, en las redes sociales, incluso comentarios directos, gente que nos ha llamado y nos ha venido a ver y a comentar, ha sido una agenda, una claridad, una hojada de ruta, lo más clara posible para que las medianas, pequeñas empresas, sobre todo, que son las que más dificultades pueden tener, de las grandes compañías, pues pueden tener obviamente más recursos. Que tengan una hoja de ruta clara de las implicaciones que tiene la gestión del cambio y sin duda los retos y los desafíos de la transformación digital. Para algo un poco como el nuestro, que estamos empezando, digamos, en este proceso de cambio, pues tener las ideas claras, tener las hojas de ruta de una forma pragmática, yo creo que es muy importante un valor añadido. El que habéis dado, sin ninguna duda, una vez a la pena. Dos aspectos, no me quedaría común. Lo primero, los aspectos metodológicos. Yo creo que desde el punto de vista de transformación y de la propia gestión del cambio, exige, digamos, un proceso que te ayude y que te conduzca bien porque dispones de unas habilidades, de unas competencias internas o bien porque te apoyas en compañías que te puedan ayudar en este cambio. Esto no se hace, digamos, sin habilidades. No es una aventura. Es una aventura apasionante, pero que se hace con métodos, con formas de hacer. Yo he puesto un modelo, que es el modelo, la metodología del checkbook, que es una perfecta, digamos, línea de trabajo. O aspectos, como comentaba Javier Recino, de la ramificación. Yo creo que son herramientas que ayudan y conducen y convencen, digamos, a las organizaciones de poder hacer una gestión del cambio de la notificación. La idea se ha refilmado. Yo creo que en esto, otra cosa es que siempre aprendes, digamos, del propio proceso estratégico, lo que es la transformación. Es como un prisma. Tiene múltiples variantes. No todas las empresas son iguales y reaccionan igual. Es como un ecosistema. Yo destacaría que lo más importante es los aspectos, digamos, de convencer desde el punto de vista estratégico, trasladar con claridad cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, comprender cómo las organizaciones tienen que adaptarlo, ilusionar a las personas, inspirar a lo que son las nuevas ideas, lo que es el conocimiento del cliente, cómo poder hacer los procesos más eficientes. Y dar el salto, empezar esto, es un camino que se hace andando. No se trata de innovación. Se trata de innovadores. Y, por tanto, la clave está en ser capaces de poder inspirar a nuestra gente, a nuestros equipos, gente con experiencia, con conocimiento e incorporar habilidades que, obviamente, no tengamos. Es bueno hacer, digamos, un diagnóstico de qué competencias tiene nuestra gente, cuál es el GAP, cómo podemos cumplir eso con formación interna o con socios estratégicos o con nuevos recursos para la compañía e iniciar el viaje, dar el salto de decir, bueno, esto es un tema importante y hay que empezar a andar. Se aprenden mucho los errores. Yo creo que una de las cosas buenas que se trata en el congreso es no tener miedo a cometer errores. En esto todos estamos aprendiendo. Pero, bueno, se trata de innovadores, de gente que sea capaz de luchar, digamos, por ello. Yo creo que otro aspecto importante sería, una de las claves está en que esto es un proceso que va contaminando. Por tanto, el proceso de comunicación tiene que ir en escala, desde la alta elección, como decía antes, los mandos intermedios y hasta el último elemento. Y es muy importante que, de cara a las comunicaciones que tenemos con clientes, con proveedores, con nuestros propios equipos, esos mensajes estén claros. Yo recomendaría directores generales, directores de marketing, directores de organización, directores de recursos humanos, directores de tecnología y, por supuesto, directores de esta formación, que incorporen a sus equipos en esta dinámica. Es importante que aprendieran a comunicar los desafíos que sean tranquilos, que sean alcanzables, objetivos que sean contaminantes, que ilusionen. Es apasionante lo que estamos viviendo en este momento de la historia. Sí, sí, sí. Aprender a comunicar y trasladar estos desafíos y estos retos es clave. A la hora de que la gente se ilusiona, es una clave de todas estas iniciativas y desafíos. Es difícil. La pregunta es difícil porque yo creo que, por la experiencia de otros foros donde nos relacionamos profesionalmente, yo creo que el Congreso ha sido una pena, digamos, ver la excelente organización, la excelente comunicación, todo el ambiente que se ha creado respecto a lo que es la gestión del cambio, lo que son los elementos visuales, el cine, era un ambiente estupendo. Yo, quizás, digamos, por poner algo, no digo pero, digo, por ponerlo así claro, quizás en algunos casos merecería la pena darle un poquito más de participación a los asistentes, que le va a atentar, porque es verdad que los temas que eran diez, quince minutos, que sólo puede estar las pinceladas, quizás los ponentes no se los extendió. Pero yo creo que no podría pero, yo creo que el Congreso, para mí no ha tenido ningún pero, llevo unos cuantos. Lo habéis hecho francamente bien, habéis creado un ambiente ilusionante, habéis impulsado, o sea, habéis trasladado con, digamos, lo que habéis escenificado, yo creo que un ambiente claro de lo que significa la gestión del cambio. Unas metáforas estupendas del cine, etc.